Como presidente de la Sociedad de Historia y Geografía de la provincia de Marga Marga quisiera más o menos explicar lo que ha sucedido con este hallazgo importante de piezas arqueológicas que se encontraron en el estero de Quilpue. Dichas piezas que se encontraron por una persona ajena a este conglomerado, a esta asociación histórica fueron encontradas por un minero, por un pequeño pirquinero artesanal que lava oro en el estero de Marga Marga y en una visita a terreno de las que realiza constantemente la Sociedad de Historia y Geografía se encontró con este personaje, al ser entrevistado por su labor en cuanto al lavado de oro en el estero él nos comentó que existían una serie de piezas, nos llevó a su casa, las mostró eran unas piezas mandibulares, óseas, pensamos de algún animal de la megafauna pensamos quizás un gonfoterio, no tenemos los elementos para definirlo y a la vez una serie de piezas líneas que dan cuenta de un pasado prehistórico en la zona de Quilpue nos interesamos en saber qué se podía hacer con ellas y le preguntamos a este minero qué iba a hacer en definitiva con estas piezas él nos señaló que las quería vender a 300.000 pesos cada una a lo cual nosotros exaltados dijimos, por favor caballero reaccione, esto no se puede hacer nunca quiso aceptar que eso no se podía hacer él nos señaló incluso que podía llegar una persona extranjera a comprarle las piezas y que él sacaría bastante provecho de ellas ante eso nosotros hicimos una declaración ante los diarios con la idea de denunciar este hecho esas declaraciones salieron a principios del mes de junio tanto en la prensa regional como en la prensa nacional junto con salir ese reportaje se le dio cuenta al Consejo de Monumentos Nacionales de la sede de Valparaíso y a la vez se entregaron todos los antecedentes posibles a la fiscalía local ya que eso correspondía a un delito tipificado en la ley de monumentos nacionales con la prensa recién el Consejo de Monumentos en su sede de Santiago se dio cuenta de este hallazgo que ya había sido un hallazgo, digámoslo, de hace más de 5 o 10 años atrás del cual tenía constancia ciertos organismos públicos y juntas de vecinos del lugar con este proceso se inició una especie de perseguimiento en contra de la institución a lo cual nosotros aclaramos que nosotros no habíamos extraído las cosas sino que simplemente estábamos denunciando a este personaje ante la tardanza del Consejo de Monumentos de reaccionar nosotros quisimos custodiar estas piezas nos contactamos con el grupo Tacitas también un grupo destacado de investigación y de conservación de nuestro patrimonio y acudimos a la casa de este personaje, de este minero y rescatamos las piezas pero no las rescatamos tampoco para nosotros sino que las entregamos a un organismo especializado como es el Museo FON un organismo de trayectoria histórica, de trayectoria institucional que ha estado siempre a la vanguardia del rescate del patrimonio en la región de Valparaíso y que de manera transparente mantiene sus colecciones abiertas al público y abiertas también a las instituciones el Consejo de Monumentos luego después de un mes de pensar de qué se iba a hacer recién reaccionó y se da cuenta que las piezas no las tiene este personaje pero las tiene el Museo FON tampoco pudo el museo pero hoy en un acto de transparencia y de solemnidad queremos las instituciones, la Sociedad de Historia y Teografía de la provincia de Marga Marga, el grupo Tacitas y el Museo FON dar cuenta de la comunidad y también ante los representantes del Consejo Monumentos que han sido invitados para el día de hoy que se den cuenta que las piezas no se encuentran ni en poder de un tercero ni han sido enajenadas, ni vendidas, ni traficadas, ni reaceptadas sino que se encuentran en un museo público acreditado, responsable y con un carácter investigativo al amparo de cualquier delito o de daño que se le pueda realizar a aquellas piezas